Pero precisamente para hablar de lo que sucede en el estado vecino de Sonora, como cada viernes ya nos acompaña Luis Alberto Medina, director general de Proyecto Puente. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Octavio. Este es el puente de la información entre Sonora y Arizona. Mientras que en Arizona se permitió el acceso a los estadios en enero pasado, en Sonora se aprobó esta semana un aforo del 60% en los campos de Naranjeros de Hermosillo, Yaquis de Cajeme y Mayos de Navojoa. Equipos que participan en la Liga Mexicana del Pacífico. Enhorabuena, porque poco a poco se retorna a las actividades cotidianas en Sonora. Y en esa misma línea de reapertura se presentó el programa Reactiva tu Escuela, coordinado por la Secretaría de Educación y Cultura para rehabilitar 941 planteles de aquí al 15 de diciembre próximo. Este programa incluye, entre otras cosas, evitar el vandalismo al mantener activos los planteles. Escuchemos a Aarón Grajeda, Secretario de Educación del Gobierno de Sonora. Esos espacios que permiten la vandalización sean ocupados en las brechas interclases matutino y vespertino por actividades culturales, actividades de corte científico o actividades recreacionales. En otra información, el día de ayer, funcionarios federales encabezados por la Secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, y el Gobernador Alfonso Durazo, presentaron avances del Plan de Justicia para Cananea. Escuchemos qué dijeron al respecto. Ya se cuenta con los proyectos ejecutivos de las obras que se van a desarrollar. Se han empezado las mesas de diálogo y negociación en el tema laboral y se inició ya con los diagnósticos en materia de medio ambiente. Y como cada semana, cerremos con buenas noticias. Que la niñez del poblado Miguel Alemán, en Hermosillo, tenga acceso a la educación para mejorar sus vidas, es el objetivo del Patronato de la Costa. Vamos con la entrevista con el presidente Carlos Astiezarán. Todos los niños los recogemos en un camioncito y que vayan y desayunen ahí para después, en el mismo camioncito, mandarlos a las escuelas para que estudien. Hasta aquí el puente de la información entre Sonora y Arizona. Soy Luis Alberto Medina y nos vemos la próxima semana.